Este mismo tema con una liturgia realizada en el Espigón, los trabajadores en turno de Puerto Central conmemoraron el Día del Trabajador Portuario. En la cita se recordó a los dirigentes asesinados en 1973 al tiempo que se hizo énfasis en que una manera de homenajear a los portuarios es trabajando y que el Espigón fue el único frente de atraque que tuvo faenas normales durante la jornada. El alto en la media hora de colación se extendió para los trabajadores portuarios en turno en el Espigón durante este martes 22 de septiembre, Día del Trabajador Portuario en nuestro país. En la oportunidad del diácono Domingo Canterguiani ofició una liturgia que reunió a los trabajadores con gerentes y administrativos en torno a un momento de reflexión sobre la jornada que en San Antonio tiene una ascendencia histórica que es reconocida por los propios trabajadores. Recordando los viejos mártires que nunca se los va a olvidar, que dieron todo por el puerto ellos. Y aquí vamos a estar siempre recordando, yo siempre por lo menos los recuerdo porque eran parte de mis viejos que vivían en la misma población arriba, así que yo los conocía de chicos. Un orgullo ser portuario. Un orgullo, muy orgulloso. Un orgullo que soy de mi madre también, también era portuario, así que ahí estamos. Por el lado de la concesionaria de la Espigón habló la gerente de Muellaje Central Consuelo Cánabes quien reconoció las muchas dificultades que tuvieron que superar en este primer año de funcionamiento con el sistema de trabajadores contratados, modelo que cumplió un año recién la semana pasada. Esta es nuestra primera celebración del Día del Trabajador Portuario aquí en Muellaje Central y Puerto Central y estamos compartiendo, hicimos algo distinto, quisimos compartir con los trabajadores este minuto de que ellos su descanso habitual y invitamos un diácono e invitamos a hacer una pequeña liturgia donde bendijera a todos nuestros trabajadores portuarios, bendijera a nuestros sitios, bendijera a nuestra empresa, a nuestro trabajo. Es nuestra manera de celebrar este día. Claro que junto con reconocer las dificultades que la compañía y los propios trabajadores tuvieron que sortear para llegar al buen clima laboral que impera actualmente, la mujer al mando de los trabajadores del Espigón también habló de los grandes desafíos que deberán enfrentar en el corto plazo. Para el mes de diciembre nosotros tenemos previsto empezar a operar el terminal de contenedores y empezar a operar con nuestras grúas, con nuestro personal capacitado. Ya mediados de diciembre estamos en condiciones de partir con el nuevo terminal. Para la cobertura de los turnos en el Día del Trabajador Portuario, los trabajadores del Espigón llegaron a un acuerdo con Puerto Central que conformó equipos con voluntarios y trabajadores eventuales, mientras que los sindicatos por su lado organizaron una jornada recreativa en reconocimiento a la labor portuaria. Es que finalmente para muchos de los obreros del puerto, una manera de homenajear la historia del terminal es, como ellos mismos dijeron, trabajando para hacer crecer al terminal marítimo más importante del país. ¡Suscríbete al canal!